Vale, tomamos distancia 3, 2, 1 ¿Qué te parecía esa, eh? The timing Let's go No, el killer que toca ahora es el lobo Voy a cubrir un poco a este Ya que estoy a la suya No A mí no me vuelven a hacer la del macetero Que eso me lo han hecho un montón de veces Que se esconde ahí detrás del macetero Y hala Ok, ok, ok Let's go Ok, ok I'm coming I'm there Ok, ok Ok, ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Facilita! ¡Suscríbete al canal! Ok, ok, te cobré Estoy ahí ¡Oh, Dios mío! Bueno ¡Olé! ¡Hola! ¡Hajajajaja! 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 Vale Vamos a la de Sneaky ¡Hajajajajaja! 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 ¡Nice! ¡Nice! Ok I can't stone him Ok, ok, get back, get back I can't respond there Run, 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 run Acá son de... ¡Hostia, chaval! Vaya saltito, tú Ahí, ahí ¿Casi? Nada, ya sí ¡Hajajajaja! ¡Hajajajajaja! Ve, es que, es que, tío Una puta arbusto, no una puta L Tío ¿Me va a huyar? Let's go Nada, se lo han dado él porque él ha empezado Pero ha estado muy bien ¡Hajaja! ¡Olé! Let's go ¡Te ha gustado, eh! Te ha gustado esa, eh Lechora de Roiño Vale Facilito Hay que tener paciencia Pero mira, se acaba matando ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Está aquí! ¡Uf! ¡Qué mala suerte que no tenga yo un molo! ¡Hostia, qué buena! ¡Let's go! ¡Vale, le dejó! ¡Ok! ¡Ok, ok, ok! Voy a entrar en RC ¡Let's go! ¡Qué pasa, Davideen! ¡Hostia, muchas gracias por esa raid! ¡No tiene escudo, no tiene escudo! ¡Está en cooldown! ¡Está en cooldown! ¡Hostia, me va a joder! ¡Corre hacia el lobby, corre hacia el lobby, corre hacia el lobby, corre hacia el lobby! ¡No, que me da! ¡Buena! ¡Vale, me va a saltar ya! ¡Sieto! ¡No iba! ¡Vale! ¡Me va a saltar ya! ha 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 let's go por favor por favor hombre no hombre no no me puedes hacer eso toca gente bueno bueno le fallamos los dos tres primeros tiros pero le acabamos dando a los demás todo por el espectáculo venga vamos a ver si oh let's go no me lo creo ni yo le he dado ahí sin querer vamos no me lo he no me lo he no me lo he ¡Vamos! 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 ¡GG! ¡Vamos! ¡Se pudo! ¡Se pudo! ¡Joder! ¡Qué buena, coño! Y bien.